Saludos a todos, soy Joab, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dueldings. Hoy vamos a explicar uno de los conceptos que llevaba tiempo queriendo explicar porque en realidad yo lo decía así, súper confiado, pero que en realidad nadie tendría por qué saberlo ni nada de eso. Seguramente en algún vídeo me habéis oído mencionar un deck Big Down o beating up deck o un mazo de monstruos normales o algo así, yo que sé. El concepto de mazo de Big Down es un poco más complejo de lo que parece y quería resolver todas las dudas para los nuevos personajes, sí. Es que han salido noticias estas de que va a ser un nuevo personaje y está así todo un poco más, pero bueno, se nota que iba a ser Maric o los tíos estos del Guardián de las Puertas y no sé qué. Que como sus cartas sean el Guardián de las Puertas, se van a ir mucho a tomar por el culo. Pero bueno, el caso. Vamos a empezar describiendo que es un deck Big Down, ¿vale? Big Down no es un tipo exacto de deck, más bien es un tipo de estrategia, ¿vale? Muchos mazos tienen sus estrategias específicas que se aplican a determinadas situaciones. Por ejemplo, arquetipos, como puede ser mazo dinosaurios, mazo arpías, no sé qué. Y otras pueden ser simplemente estrategias, como por ejemplo OTK o 1000 o lo que sea. Pero eso son estrategias, ¿vale? El Big Down no es ni un arquetipo ni una estrategia, es que es un método de construir un deck. Básicamente, con una estrategia muy poco específica. Básicamente, Big Down es como un deck que todo el mundo coge el juego y se lo hace nada más empezar. Es un deck como lógico, ¿no? Pero bueno, ¿qué es exactamente un Big Down? Un Big Down es un deck en el que tú usas muchos monstruos de ataque muy alto. ¿Vale? Ya sea, pues yo que sé. Tenía aquí... Me tenía que preparar aquí las cartas, pero bueno. A ver, monstruos de ataque muy alto base. No estamos hablando, por ejemplo, de dinosaurios que ganan buffo con campo. Ni de arpías que ganan ataque con la dama al pía 1. No, 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 no. Estamos hablando de monstruos de ataque alto porque sí. Por ejemplo, ¿qué monstruos tendríamos de ataque alto, por así decirlo? Pero no de muchas estrellas. Tendríamos la Bruja Oscura Duname. Tendríamos el Padre... No, no, ni este tampoco. Joder, se me baja este. Jerry. Podríamos tener el Maestro de O'Kin-Shi. Podríamos tener el Buey de Batalla. El Caballo de Malakaiser. Monstruos que tienen nivel 4 y estadísticas altas, ¿vale? Básicamente, la estrategia de los mazos beat'em up es simplemente invocar muchos monstruos de ataque muy alto y soportearlos con cartas que sirvan para todas las situaciones y ya está. No tiene mucho misterio. Eso sí, ¿qué pautas puede llegar a tener un mazo de beat'em? Podríamos decir que el beat'em simplemente es el mazo que sirve contra cualquier otro mazo. O sea, en el meta hay mazos con determinadas estrategias. Uno se hace en counter entre otros, etc. Pero el beat'em simplemente tiene su estrategia. Yo voy a invocar monstruos, te voy a atacar y voy a matarte, básicamente. Me voy a poner trampas, me voy a poner magias que sirvan para todas las situaciones posibles, que no requieran de arquetipos. Por ejemplo, puede ser el Muro de Espejo o el Enemy Controller, pero no, por ejemplo, cartas como Egoísta Elegante, que son para arquetipos, ¿vale? Ni me voy a meter rituales, ni me voy a meter fusiones. Eso sí, a lo mejor puedo llegar a utilizar con el mazo de beat'em monstruos de sacrificio, pero como mucho de uno. No, en realidad dos no se usan. Pero que tengan un sacrificio y que sean de mucho ataque, el máximo posible. Como puede ser... ¿Dónde está aquí el cráneo convocado? Debería estar por aquí. Aquí, el cráneo convocado, que tiene un sacrificio, tiene 2.500 y es el monstruo de sacrificio de más ataque. O incluso puede haber excepciones de monstruos de sacrificio, pero que simplemente tengan mucho ataque. Por ejemplo, el dragón del cuerno blanco tiene una condición para ser más poderoso que el cráneo convocado, pero es una condición muy fácil de cumplir, entonces a lo mejor lo puede llegar a usar también. O por ejemplo, otro ejemplo clave puede ser Gaia el caballero feroz rápido. Gaia no lo llevas porque te interese su efecto ni nada. Lo llevarías porque simplemente puedes invocarlo directamente y es un 2.300 que puedes invocar directamente. Esto nos sirve en todos los decks, obviamente, porque por ejemplo el de Weevil, el de Haga de mierda, pues necesita tener cartas en mano para hacer algún combo o lo que sea. Entonces Gaia no sirve, mazos defensivos no sirve, mazos que te llenen el campo tampoco sirve, pero en los Bindam, por ejemplo, sí, pues vas a invocar muchos monstruos. Eso sí, hay distintos tipos de Bindam. Por ejemplo, aunque su estrategia sea invocarte muchos monstruos, yo creo que en realidad hay algunos tipos de Bindam que pueden llegar a tener estrategia. Sí, por ejemplo, por internet vas a encontrar algunos Bindam que... Bueno, si lo pronuncio mal, perdonad, ¿vale? Vas a encontrar algunos Bindam que, bueno, te van a renunciar o algo así, pero en realidad eso no son estrategias puras, sino que simplemente son monstruos y ya está. Para eso ni siquiera te metes a renunciar. Pero hay, por ejemplo, variantes, como puede ser la Bindam de monstruos normales que usan el corazón del oprimido. Te pones muchos monstruos normales, te metes el Solagunames, el Jerry y todo eso, y con el corazón del oprimido, pues vas robando más y robando más. Eso es una estrategia y solo es una carta y tu estrategia sigue siendo la misma. Por ejemplo, también es verdad que no todos los Bindam tienen que tener monstruos de mucho ataque normales, ¿vale? Pueden llevar monstruos que tengan efecto. Por ejemplo, el dragón de barriles gemelos, que simplemente tiene un ataque bastante alto y si, mira, su efecto te sale bien, pues genial, ¿no? O, por ejemplo, también puedes llevar los caballos de Mark Kaiser o el custom doble, porque a lo mejor llevas, yo que sé, un dragón blanco o lo que sea, que no es recomendable llevarlo, pero bueno, imagínate que llevas tres Kaisers, por ejemplo, puedes llevar un dragón blanco perfectamente. E incluso puedes meterte, pues, algunas cartas como el motociclista de la hoja, que en mazos de, por ejemplo, con Yami sirve mucho mejor, pero esta tiene un efecto y si la puedes llegar a usar, pues perfecto. Los Bindam no requieren de campo ni nada. O sea, su estrategia es la que, si por eso llevan poderes que suelan ser genéricos, como pueden ser cambios o puede ser reiniciar o puede ser aumento de LP alfa, por ejemplo. Nada, cartas que no se van para mucho. Hay algunos que son un poco más listos y se meten cartas que se utilizan en los otros decks. Por ejemplo, el pato sónico lo llevan por si les toca una Mai y ya tiene un 2.900, o se meten a Neo y si les toca un Yami así ya tiene un 1.900. Por ejemplo, ¿para qué te vas a meter al incursor del hacha? Que simplemente es un guerrero y los guerreros en el meta no están, pudiéndote meterte al Neo o al pato sónico porque así podrás usar el campo del rival en su propia contra, por ejemplo. Hablando también de distintos tipos de Bindam, por ejemplo, puede estar el de normal, pero por ejemplo un mazo Bindam que estuvo muy de moda hace mucho tiempo, que ya no se usa casi nada, pero bueno, yo lo usé por ejemplo para llegar a puestos altos en la Copa Caiba. Y es un mazo que a lo mejor ya los principiantes no lo conocen, pero bueno, es el mazo de dinosaurios de Rex, por ejemplo. El dinosaurio de Rex tenía un campo que le sumaba 300 y sí, usan un campo para su estrategia, pero en realidad su estrategia era invocar al dragón derretante y al dragón de dos cabezas y tener un monstruo de 1900. Y eso es un ataque muy alto, era el tope, por ejemplo, y hoy en día sigue siendo el tope también. Lo que pasa es que ahora hay muchas más estrategias que monstruos de ataque y ya está. Entonces ese era un ejemplo de Bindam que usaba un campo, por ejemplo. Lo único es que era mucho más jodido de conseguir porque si te petaban el campo, tus monstruos ya tenían poco ataque y a los Bindam no les interesa que tus monstruos tengan poco ataque. La próxima prioridad es que los tuyos venzan a los suyos y eso lo pueden hacer de diversas maneras, ¿vale? Eso puede ser, por ejemplo, destruyendo tu campo para destruir tu estrategia y eso lo hacen mediante cartas como puede ser Torbellino para destruir tu campo o yo que sé, Tornado Salvaje creo que se llama así. Tornado Salvaje. Hay diversas formas de joder al rival. Esta es una de ellas, por ejemplo, destruir más el campo del rival. Todo esto para que tus monstruos tengan más ataque, ¿vale? También lo pueden hacer mediante cartas que aumenten tu ataque. Por ejemplo, el estandarte del valor que se utiliza en muchos, la verdad. O, por ejemplo, otra más mejor que esto puede ser, pues, como la que todos conocemos ya, Riyoku, ¿vale? Aparte también, como es obvio, pueden usar, pues, cartas de equipo, pero cartas de equipo que funcionen con todos los monstruos, ¿sabéis? Por ejemplo, el colgante negro o el hacha de gravedad rural, que por eso eran cartas de equipo tan buenas porque esas puedes equipar a cualquier monstruo directamente. Entonces, esas son formas de asegurarte que tus monstruos tengan más ataque. Ya está. Esa es su única estrategia, ¿sabéis? Los beatdown van conforme al meta. Si sacan la Dunames, los monstruos de beatdown tienen que tener más de 1800. Si antes se usaba Jerry, los monstruos tenían que tener 1800. Y así, esos van conforme al meta. En Yugi normal no se nota tanto, pero en esta sí que se nota bastante. Entonces, ahora me voy a construir yo un beatdown normal para que veáis un poco cómo poder construirlo, ¿vale? Vamos a usar, por ejemplo, a Bandit Kid, que es el personaje con las habilidades más genéricas de todo el juego, que no tal. Entonces, voy a borrar este death, no os asustéis, ¿vale? Que esto no lo tenéis que hacer, ¿vale? Pero este es, por ejemplo, un ejemplo de beatdown que uso yo en el mundo de duelos. Utilizo al Badu, por ejemplo, que no es un monstruo normal, pero puede llegar a pillar 1900 de ataque y todo eso. Pero bueno, entiendo que no tengáis cartas como estas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las pautas que tenemos que hacer para construir un beatdown? Vale, pues para empezar, necesitamos saber más o menos un poco el nivel de ataque que deberíamos llegar a tener. Si nos metemos, si no tenemos cartas para destruir campo, tendremos que igualar a la Sarpia, al Patosónico de 1900 de May. Tendremos que igualar a los Gravy Keepers de 2000 y pico de ataque de Yugi. Entonces, hay que destruir campos, hay que destruir campos. ¿Y qué cartas podemos usar para destruir campos? Bueno, como he dicho antes, ¿vale? Las estrategias que podéis seguir son varias. Podéis destruir campos, coger cartas de equipo. Podéis, eso. Pero a mí me gusta la estrategia de destruir campos, porque en los campos a veces no son solo para dar ataque, sino simplemente para joderle la estrategia al rival, ¿vale? Una cosa también que se me ha olvidado explicar es que los beatdown no puedes estampar de con ellos. No puedes atacar y comerte una trampa, porque tu estrategia se basa sobre todo en invocaciones normales y demás. Entonces, a lo mejor podéis meteros un disruptor de trampa, ¿vale? Tus ataques tienen que salir bien, porque si el rival se planta con ventaja, el beatdown, a no ser que lleves determinadas trampas, es difícil remontar, ¿vale? Entonces, yo voy a optar por la estrategia de destruir campos, ¿vale? Vosotros podéis... Nah, esto ya es mucho. Vosotros podéis usar cualquiera de las otras. Podéis usar estandartes o podéis usar cartas de equipo, pero a mí los estandartes nunca me han gustado y las cartas de equipo no tengo. No tengo ni hacha de gravedad. Esas cartas que no me han salido nunca, se me ha caído algo, cago en la leche. Así que voy a estar por destruirlas de campo. Y aparte, es que no es que no tenga las cartas, sino que son las que más me gustan, porque puedes joder, por ejemplo, a Mike, sobre todo. Entonces, a ver, metemos eso. Metemos trampas genéricas que sirvan para todas las situaciones. Como, por ejemplo, vamos a meter las lobias de siempre, que esas siempre las tendréis porque las consigues leveando a nivelistas. Metemos Metal Morph, metemos Torbellino de Takua, por ejemplo. Metemos también, pues, un muro de espejo, que me imagino que todos tendréis al menos uno. Uno tendréis. Ya os digo, trampas y magias que sirvan para todas las situaciones. ¿Qué más? ¿Qué más podemos usar? De trampas con cuatro ya está bien, necesitamos magias. ¿Qué magias genéricas puedan servir para todas las situaciones? Pues, por ejemplo, puede ser un Riyoku, que me imagino que todos tendréis también. La gran mayoría, ya digo, no todos, pero la gran mayoría. Y otra carta que puedes usar muy bien es la de orden de carga, ¿vale? Pero como yo ya llevo muchos Twisted y tal, no voy a usar las órdenes de carga. Pero ya os digo, podéis usarlas. Pues podemos usar, por ejemplo, a ver si encuentro... Yo voy a usar personalmente el colgante negro. Pero podéis usar hacha de gravedad royal. O también podéis usar... ¿Dónde está la magia esta? Que ahora te la da Pegasus, al levearle. Y está bastante bien esta. La espada del asentamiento profundo. Bueno, ¿qué cojones me meten las espadas? En vez del colgante. El colgante es mejor, pero bueno, estamos aquí para explicaros a vosotros. ¿Qué más magias podríamos llegar a usar? Pues yo os digo, lo de siempre. Magias que puedan servir para todas las situaciones. Podéis usar el enemy controller, pero me imagino que muchos no lo tendréis. Pero bueno, por el bien de yo que sé, vamos a meter uno, aunque sea. Y poco más. En realidad tampoco necesitáis tener mucho más. Y ahora, a lo obvio, ¿vale? Ah, por cierto, también podéis meteros cartas como esfera curivo y todo eso, ¿sabéis? Cartas que aunque sean monstruos son para defender. Hace la función de un enemy controller, por ejemplo. No, no quiero buscar nada. Necesitamos monstruos de ataque alto y de nivel de bajas estrellas, ¿vale? Entonces. Mira, como excepción, vamos a meter a Gaia. Que ya sé que Gaia, a lo mejor no lo tendréis muchos, pero es una carta que te la dan solo leveando a duelistas, ¿sabéis? Y a mí me gusta. Para remontar está bien, la gente no se la espera. ¿Qué más? Podemos llegar a meter. Ya os digo, este deck puede funcionar con lo que sea. De hecho, ni siquiera lo voy a jugar con un poder de héroe. Directamente. Me he puesto a un discrito confío, pero bueno. Entonces, tenemos a Jerry, pero Jerry a lo mejor es un poco exagerado. Así que nos vamos a meter el maestro este. Vamos a meter un Jerry también, por yo qué sé. Vamos a meternos al guerrero Daim. Grefg y este. Vamos a meternos a Neo. El pato sónico. Tener siempre una buena proporción de monstruos y trampas, ¿sabéis? Yo, por ejemplo, aquí veo que en realidad tengo demasiadas magias. Lo recomendable sería tener más o menos 4, 4 y 12. Eso sería lo suyo. Aquí tengo 4, 5 y 12. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí por si acaso. Pero, bueno. No me voy a meter ni poder de héroe. Pero para que veáis que no... Pero bueno, que os podéis poner... Podéis poner cambios o lo que sea, ¿sabéis? Cambios o reiniciar, aumentar sentido LP alfa. Lo que sea. Y esta ya está. Es simplemente eso. No tiene mucho más. No tiene mucho misterio. Ah, sí, perdón. Una cosa que se me ha olvidado. Voy a meterme un... Un cráneo convocado, ¿vale? Por tener un monstruo de sacrificio. Porque a veces te puede venir bien. Si no tienes Twisted o te equipan máscaras o lo que sea. Puedes usar los sacrificios para librarte de tus propios monstruos, ¿sabéis? También puedes usar cartas... Igual que Gaia, puedes usar el de cada ciego demoníaco, ¿sabéis? Que son... Joder, me salió. Que son cartas que, bueno, dependen de una situación. Pero están bien. Porque puede ser lo mejor invocar un 2200 de gratis. En este caso no lo voy a usar. Pero podéis usarlo, ¿sabéis? Si es que esa es la clave. Monstruos de mucho ataque. Ya está. Que ataquen y que no requieran muchas condiciones ni nada. Vamos a hacer un cráneo convocado. Llevamos 21 cartas. Que, mira, nunca vienen mal. Tener 21. Si podéis elegir entre 20 o 21, pues depende. 20 si tienes una estrategia muy simple. Pero en realidad, si no tienes mucha estrategia, puedes usar 21, ¿sabéis? Y vamos a usarla, por ejemplo, en Ranked. Para que os hagáis una idea de qué tan bien puede llegar a funcionar. Estoy en oro 1. Vamos a ver qué tal. Ya os digo, muchos principiantes, por instinto o lo que sea, se hacen un beatdown de base, ¿sabéis? Porque es lo primero que piensas. Claro, cuando no conoces los arquetipos, cuando no conoces el meta, pues te haces un beatdown y ya está. No solo en Yuvi, en todos los juegos se los puedes hacer. Por ejemplo, en Hearthstone está el Ideal. Que es un monstruo que, por determinado maná, o sea, a su coste, tendrá unos determinados números. Entonces te metes de esos y ya está. No tiene mucho más misterio. En Magic me imagino que habrá beatdown también, pero en Magic es un poco más complejo y demás. Yo he llegado a jugar beatdowns en el juego, ¿sabéis? En la vida real. De hecho, tengo algunos beatdowns por ahí. Son mazos que, bueno, lleven mis cartas favoritas. A ver si puedo encontrar alguno que está aquí. ¿Este es uno de mis beatdowns? Se atascado. Vale. A mí es que, según mi filosofía, todo el mundo debería jugar beatdowns. Porque es que en realidad son los mazos que más me gustan, sino estrategias raras. Este es un mazo que tengo yo, normal, mientras juego, mientras le toca al rival y todo eso. Se me ha olvidado poner cartas por acá abajo. Es que en ver cartas físicas ya me pienso que hay main phase 2, tío. Mal, mal. Pensaba que no tendría que haber puesto. Entonces, por ejemplo, en mi este, ¿qué llevo? Pues llevo, por ejemplo, no sé, Tengus Renacidos, que son un 1700 que invocan otros Tengus. Tengo el Garro Breaker, que tiene 1900 y a cambio puede destruir una carta. Cosas así, ¿sabéis? No tiene nada del otro mundo. Llevo a Neo. Llevo a Neo porque es de mis cartas favoritas. Mira, Monstruos Tuner. Que en realidad la mayoría no sabéis que son tuners. Pero bueno, son cartas que sirven para otras cosas. Las que nos dejémoslo ahí. Y bueno, como los que sepáis de Yugi, pues nada, este tiene 1700 y es un tuner, ¿sabéis? Digamos que es algo para que sea mejor aún. Hablando del Rey de Roma. El Mega Ciberdemoniaco. Es bastante... No sé. Es así. Yo creo que es como todo el mundo debería jugar. Ahora mismo no quiero invocar al cráneo porque... Bueno... Porque eso seguramente sea una trampa. Entonces si me voy a comer una trampa, al menos que tenga más monstruos para... Para contrarestar y todo eso. Ah, mi Maceo Antiguo. Qué... Qué ilusión le tenía. Mira, tenía... Si es que son cartas... Uy, se me olvida otra vez. Tío, así que... Estoy aquí jugando ahí con las cartitas normales de mano. Y es que te lo juro, que me pienso que hay Mainface 2. Te lo juro, es que es la costumbre. A ver, este hombre tiene algo, obviamente. ¿Veis? Si hubiese invocado a mi monstruo... Hubiese... Oh, qué cagada, tío. Si es que... Estoy... Estoy tonto hoy. Estoy tonto hoy. Vamos a activar... Desde la mano, desde mi control. Yo que sé, para destruirle a su monstruo, que no lo sacrifique o lo que sea. Estoy aquí con mis cartitas. También es verdad que mi mazo normal, el físico, no es uno de los mejores ejemplos de como... De beatdown. Porque también es verdad que llevo algunas cartitas que vaya tela. Pero... Joder, me hacen gracia. O por ejemplo... No todos conoceréis las cartas, pero bueno. Algunos, los que las conozcáis, sabréis que estas cartas no... De muy beatdown no son. Es para... Esto es como un guiño, ¿no? Los que entienden mi juego también. ¡Oh! A ver cuando la sacan en este juego de una puta vez, macho. Oh, y la más random de todas, macho. La fusión milagrosa. Es genial, en serio. Jugar beatdowns es lo más divertido de este juego, en serio. Venga, a ver si ahora... Del juego físico, ¿vale? En el Duel Links, en realidad, las cartas ya... Todos los decks, en realidad, son un poco como beatdown. A ver, los que estéis jugando, pensaréis que no. Pero diréis... Oh, si es que el Grave Keepers tiene sus estrategias. Y más arpeas también. Sí, sí, pero que en realidad, básicamente, se convierten en... Para ejemplar piases, destruir tus cartas boca abajo y luego atacarte con mucho ataque. Y en realidad... En realidad, también el de Grave Keepers es lo mismo. Reducir tu ataque para atacarte con un 2.000. O sea, ahora mismo no hay ni synchros. No hay destrucción por efecto, básicamente. Entonces, casi todo se reduce a destruir en este juego. Por más ataque o por más defensa. Pero bueno. Algún día, te lo juro... No sé, me gustaría poder hacer algo con vosotros. Y este deck... Este deck es mi favorito, en realidad. No tocaría casi nada. Son cartas que me gustan. Por supuesto, creo que tiene 60 cartas o algo así. Y hay cartas que no sé siquiera si están prohibidas, como esta. La Soul Charge, no sé si está prohibida o no, ya, ¿no? Este mazo no lo he hecho basándome en Deluxe ni nada. Este mazo me lo he hecho pasándome por los cojones las reglas. Así que, claro. Pero me gusta. Este es mi deck. Tiene mis cartas. Cartas que me han acompañado durante muchísimos años. Como puede ser el Guerrero de Pizarra en los juegos de la DS. Que siempre estaba ahí. Y Neo también estaba siempre ahí en los juegos. Como el tío no está haciendo mucho, pero bueno. La estrategia base ya la sabréis, ¿sabéis? Es muy simple. No tiene mucho más. Los beatdowns son buenos para escalar oro, por cierto. Si tienes buenas trampas y los rivales las estrategias las jodes con las trampas, en realidad puedes llegar a Platino con un beatdown. Luego a partir de Platino ya te va a costar un poquito más. Pero bueno, ahí tenéis un poco todo. Espero que os haya aclarado la duda. Me imagino que os habré dejado pautas y todo eso mientras edito el vídeo. Entonces, espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya quedado claro lo que es un beatdown. ¿Vale? Y si os gusta, os podéis hacer uno vosotros. Ya os digo, a mí es como más me gusta. En Duel Links estamos muy limitados. Pero en el Juvio normal, donde hay tantas cartas y hay tantos efectos y hay tantas cosas tan divertidas. En realidad es que puedes jugar y hacerte un beatdown es lo más divertido que puedas hacerte, en serio. A mí por lo menos es como más me gustaba jugar. Mi mazo es un poco random, no sé. Si queréis que muestre mi mazo, el normal, en un vídeo, ¿vale? En un vídeo normal, pues dejármelo en los comentarios o un like o algo así, ¿vale? Si veo que tiene muchos likes o muchos comentarios diciéndome, yo muestro el mazo, ¿eh? Tampoco es que tenga mucho tema. Eso sí, los que juguéis Duel Links a lo mejor no lo entendéis. No entenderán los que jueguen Yu-Gi normal. Pero bueno, es un mazo que está enfocado sobre todo en esta cartita de aquí. Pero por el resto, nada más. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya aclarado dudas y que podáis armar vosotros vuestros beatdowns, porque como ya he dicho, son buenos para subir a platino. Y nada, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!